¿Por qué estás buscando aquello que no te puede dar vida? Jesús está vivo con nosotros. No vayamos a sepulcros que hoy prometen algo y después no te dan nada, afirmó Francisco. En el Evangelio un ángel amonista a las mujeres que buscan a Jesús en el sepulcro en la madrugada de Pascua. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Inspirado en esta pregunta, el obispo de Roma dijo que buscamos entre los muertos al que vive cada vez que nos encerramos en el egoísmo o en la autocomplacencia, cuando nos dejamos seducir por el poder y las cosas de este mundo, olvidando a Dios y al prójimo, cuando ponemos nuestra esperanza en vanidades mundanas, en el dinero o el éxito, cada vez que perdemos la esperanza o no tenemos fuerzas para rezar, cada vez que nos sentimos solos o abandonados de los amigos e incluso de Dios, cada vez que nos sentimos prisioneros de nuestros pecados. En una plaza de San Pedro atiborrada de peregrinos, el obispo de Roma se refirió a la alegría auténtica y profunda que se basa en la certeza de que Cristo resucitado ya no muere más, sino que vive y actúa en la iglesia y en el mundo, para afirmar a continuación que, sin embargo, no es fácil aceptar la presencia del resucitado y que la pregunta que el ángel dirigió a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? nos debe interrogar también a nosotros. ¿por qué estás buscando allí aquello que no te puede dar vida? sí, quizás te dé una alegría de un minuto, de un día, de una semana, de un mes. Hablando de los discípulos de Jesús, dijo que cada uno por diferentes caminos buscaban entre los muertos al que estaba vivo, y fue el mismo Señor el que corrigió el rumbo. Y se preguntó, ¿y yo qué hago? ¿Qué rumbo sigo para encontrar a Cristo vivo? Él estará siempre cerca de nosotros para corregir el rumbo si nosotros nos hemos equivocado. Francisco, Papa, pidió a los peregrinos y fieles repetirse esta amonestación del ángel y llevarla a casa para reflexionar en silencio y responderse, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo, tú que te encierras en ti mismo después de un fracaso, y tú que no tienes más la fuerza de rezar? ¿Por qué buscas entre los muertos a aquel que está vivo, tú que te sientes solo, abandonado por los amigos y tal vez también por Dios? ¿Por qué buscas entre los muertos a aquel que está vivo, tú que has perdido la esperanza y tú que te sientes aprisionado por tus pecados? ¿Por qué buscas entre los muertos a aquel que está vivo, tú que aspiras a la belleza, a la perfección espiritual, a la justicia, a la paz? Esta advertencia dijo el vicario de Cristo, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo, nos ayuda a salir de nuestros espacios de tristeza y nos abre a los horizontes de la alegría y de la esperanza, aquella esperanza que remueve las piedras de los sepulcros y alienta a anunciar la buena noticia capaz de generar vida nueva a los otros? Y concluyó afirmando, Él está vivo, está con nosotros, no vayamos por tantos sepulcros que hoy prometen algo y después no te dan nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!